Bienvenido a tu casa, bienvenido al ITM. Nosotros comprobamos que nuestra estructura más grande y nuestros cimientos más sólidos no se encuentran en nuestros muros. Tenemos la certeza de que la fotografía más importante es la de cada graduado. La de los padres orgullosos. La de las metas cumplidas. Y la promesa de un futuro mejor para todos. En cada paso y cada pequeño logro, estamos juntos, sufrimos juntos, ganamos juntos. Por eso hemos crecido. Y nos convertimos en exploradores, pioneros y precursores. Tenemos la energía de una ciudad que sabe superar dificultades, que se transforma constantemente y se prepara para el futuro. Aquí, construimos y formamos la mejor versión de nosotros mismos. Somos sensibles a las dificultades. Nos apasiona entenderlas. Proyectamos las soluciones y construimos un mejor mañana. Somos los jóvenes que reconocen y protegen su historia. Y en esta historia, hemos comprendido que en cada pequeño esfuerzo por formar mejores personas, hemos construido juntos nuestra gran familia. Somos el ITM y estamos listos para una era de universidad para la humanidad. freаться. www.elemento.com.ar Nono en nuestro corazón No en quién es así. No en 우리는 como 내일.